Y hola como estan mis astronautas el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y el día de hoy te traigo como hacer una alberca automática para craftsman también funciona para mastercraft para los que se pregunten también funciona para minecraft también funciona en java edition funciona todo minecraft osea si tu tienes un xbox te va a funcionar así que funciona para todo pero más que nada para craftsman y esta alberca automática lo que tiene es que la alberca no hay nada nada no hay no existe pero con apretar tan solo una palanca ya tendrás tu alberca llena y dices que ya no te gusto tu alberca que la quieres quitar de ahí simplemente la activas la palanca de nuevo y se va toda el agua pero bueno no les voy a explicar aquí el mecanismo el mecanismo lo van a ver más adelante así que sin hablar más comencemos el pp el pp y bueno los materiales que vamos a utilizar para este mecanismo mis astronautas va a ser una cubeta con agua palanca palanca redstone bloque de cuarzo piedra luminosa también losa de piedra y también un dispensador y bueno para construirla vamos a necesitar hacer un hoyo de la siguiente manera vamos a hacer 5 a los lados 1 2 3 y ahora de un lado 4 y del otro lado 5 ahora hacia adelante lo más recomendable es hacerlo de 7 1 2 3 4 5 6 7 no 7 ahí está ahora simplemente vamos a romper todo todo esto nos lo vamos a romper y vamos a ir para acá para acá hasta que lleguemos al final que sería la marca de la esquina es donde debemos parar ya que hayamos llegado hasta ahí vamos a hacer otro 2 hacia abajo si están en un mundo plano es hasta llegar a la bedrock si es un mundo normal tiene que ser 1 2 3 de altura hasta el césped y lo más recomendable es hacerlo en un lugar medio plano en su mundo de supervivencia y los materiales que se ocupan son muy básicos de verdad es muy sencillo de juntarlos no como otros mecanismos que se necesitan muchas cosas este mecanismo lo traté de hacer lo más como se diría lo más básico posible para que los que tengan su mundo de supervivencia lo puedan hacer bueno ahora empezamos a colocar una hilera de dispensadores de esta manera y también de acá todo esto aquí puse algo de más no tiene que ir así otra por acá más por acá por acá por acá y otras más por acá ya que lo tengamos así justo en la esquina colocamos una piedra luminosa y colocamos arriba del losa así que vamos a ir colocando piedra luminosa y arriba del losa así que vamos a hacerlo colocaré cámara rápida para que no se alargue tanto este vídeo y bueno ya que tengamos esto más o menos así justo en la parte de abajo vamos a tratar de colocarle un par de bloques mi bloque favorito creo que es el de todos es el cuarzo así que tenemos que colocar su bloque favorito el de ustedes el que sea tenemos que colocarlo así que vamos a colocarlo en cámara rápida y bueno ya que lo tengamos de esa manera vamos a colocar muchas cubetas y vamos a ir colocando en cada dispensador una cubeta de agua así que voy a ponerlo en cámara rápida y y bueno ya que tengamos esto así vamos a agarrar de nuevo las losas que vamos a ocupar yo elegí estas porque tampoco es que estén feas vamos a rodear agachados o simplemente apuntando a la losa todo esto lleno de losas así que lo colocaré en cámara rápida y bueno ya que más o menos lo tengamos así vamos a romper de este lado y vamos a tratar de llevarnoslo por todo lugar así que vamos a hacer una rodeada por todo este lugar así que lo colocaré en cámara rápida ya que tengamos esto más o menos así donde rodeamos vamos a colocarle redstone y bueno ya que lo tengamos así vamos a agarrar justo en medio por acá y nos vamos del otro lado y justo en medio por acá ahora en la parte justo de hasta abajo vamos a seguir colocando losas y lo colocaré en cámara rápida ahora en las esquinas vamos a colocarle esto de acá que se llama este piedra luminosa así que vamos a colocarla bueno ya que lo tengamos más o menos así donde hay redstone hay que colocarle esto que se llama losa ahora en el redstone vamos a colocarle palanca una por aquí y otra por acá y ya tendríamos nuestra alberca para craft man y simplemente colocamos arriba del losa para tapar esto acá rompemos esto y volvemos a colocar acá y nos vamos también del otro lado y tapamos esto de la siguiente manera rompemos este de aquí de nuevo y lo colocamos y ya estaría completa nuestra alberca y simplemente si esto les molesta un poco porque o sea se ve mal colocan por acá otro más para que se vea más o menos que esa es la decoración de la alberca de esta manera para que se camuflaje y no quede mal y así ya parece que es la decoración de la alberca y una última cosa que se me olvidó mencionarles le quitan esta losa de aquí y simplemente agarran el redstone y lo empiezan a llevar por todo el lugar así es el redstone por toda esta parte de acá arriba la empezamos a colocar es lo último ya que si este es el paso más esencial si no lo hacemos no va a funcionar oigan colocamos esto en la parte de acá ahí está bien y vamos a hacerlo por acá en medio le colocamos cuarzo y listo ya tendríamos la alberca automática recuerden es 100% automática y si ustedes quieren le pueden quitar esto aunque se va a ver un poco la redstone pero lo pueden dejar así yo lo quito así para que no se vea tanto y ya por acá puedo estar nadando otra cosa que lo pueden hacer más grande yo lo hice chiquito porque es de prueba para enseñárselos pero así es como debe de ser si simplemente lo intentan hacer más grande pues háganlo más grande va a funcionar igual y bueno o sea tenemos algunas imperfecciones la podemos quitar y simplemente queda a ver cómo funciona ay que día tan pero tan aburrido oh si mi alberca pero no hay agua a ver oh me caigo me caigo me caigo no 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 a ver vuelo tantito pero entonces oh mira aquí hay una palanca activo esta palanca activo esta otra palanca perfecto ya tengo agua oh si mis amigos van a querer venir a la alberca y no va a haber nada de agua solo yo sé este secreto ahora sí me voy a bañar un poquito oh si espera espera ahí viene alguien ahí viene alguien ahí viene alguien vamos 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 ahí viene alguien ahí viene alguien hay que quitarlo hay que quitarlo vamos 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 no me caigo me caigo ahí está ya nadie se va a dar cuenta de mi alberca oh si muchísimas gracias astronauta 29 ahora sí vámonos que ya vienen ya vienen vamos vamos ay no vienen por allá vámonos vámonos ay no ahí viene alguien de ese lado por acá adiós 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 adiós